La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Concierto de Navidad. Preseminario de Navidad 2021. Campaña de lentes oftálmicos. Previda religiosa. Vamos con la información. El pasado 12 de diciembre, tercer domingo de Adviento y Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Catedral de Puebla, el arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en su homilía, mencionó que una de las figuras importantes de este tiempo de Adviento es la Santísima Virgen María. María, mujer del Adviento, pidámosle al Señor, ya que has puesto a este pueblo tuyo de México bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Que tanto, tanto la necesitamos. Cuánta violencia, cuánta inseguridad, cuántos muertos, cuántos homicidios, cuántos asesinatos, cuánta pobreza. Estamos viviendo el tema migrante. Cuántos y cuántos, miles y miles de hermanos que van no por gusto, van a buscar otras oportunidades. Yo hoy quiero unirme a todas las familias de guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses que murieron en este terrible accidente. Como preparación a la Navidad, el pasado martes 14 de diciembre, se llevó a cabo el tradicional concierto de Navidad que la Universidad de las Américas, UTLAB, realiza cada año en la Catedral de Puebla. Preseminario de Navidad 2021. Con el objetivo de ofrecer al joven las herramientas necesarias para que pueda discernir el camino que Dios le está indicando para su vida, la pastoral vocacional de nuestra arquidiócesis convoca a todos los jóvenes que estén por terminar la secundaria o preparatoria y que tengan inquietud sacerdotal a vivir el próximo preseminario de Navidad del 20 al 23 de diciembre en el Seminario Menor Palafoxiano, que se encuentra ubicado en la prolongación de la 16 Oriente frente a la Colonia México 68, y el miércoles 29 de diciembre en el Seminario Menor de Izúcar de Matamoros, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para mantener los protocolos de sanidad, el cupo será limitado, por lo que es necesario hacer su previa inscripción. Campaña de lentes oftálmicos. Si necesitas lentes o conoces a alguna persona que necesite lentes, Caritas de Puebla y Fundación Vianni te invitan este 20 de diciembre a realizarte el examen de la vista y adquirir lentes graduados en 300 pesos. Es indispensable registrarse en el número 2222 11 73 34. Concierto navideño. En este tiempo de espera preparamos nuestro corazón también con música de alabanza y disfrutemos de las voces del coro Nuestra Señora de la Defensa, que nos invita a su concierto de Navidad, el cual se llevará a cabo el 20 de diciembre a las 7 y media de la noche en la Catedral de Puebla. Previda religiosa. La pastoral vocacional trabaja de manera ardua para apoyar a jóvenes y señoritas que buscan descubrir la misión que Dios les pide llevar a cabo. Por esta razón también invitan a señoritas de tercer año de secundaria en adelante que quieran conocer el sentido de su vida a participar en el encuentro de vida religiosa, que se llevará a cabo del 20 al 22 de diciembre en las instalaciones del Seminario Menor Palafoxiano. Se contarán con todas las medidas de sanidad indicadas. Para más información e inscripciones puede llamar a los números 22 24 09 0106 o al 22 22 80 91 44. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima emisión con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.